Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad Combatí cada ardiente deseo por ti Amor, y así descarté mi pasión por rencor Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, adicto a tu piel Mi error, fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti, adicto a tu piel A tu piel, me perdí por el mundo buscando saciar mi ser No entendí que era solo tu amor que faltó Y quiero hacerte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo Y beso a beso encender el fuego que en tus labios yo sentí Aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, adicto a tu piel Mi error, fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a tu piel, ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel, sigo fiel Hoy admito que yo fui el culpable por no conocer mi verdad Yo no me atreví a cantar la canción de amor que por ti vibra en mi corazón Pero en este momento es mi pasión que grita libre de temor Mi deseo más real eres tu amor a ti, a ti yo sigo fiel Si gracias, adicto a tu piel Mi error, fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti, adicto a tu piel Y a ti yo sigo fiel Y adicto a tu piel Mi amor, fue no apreciando tu piel A ti yo sigo, así es un poco profundo Para нас, gracias, agradecule a mi amor Gracias por ver el video